hola amigas y amigos bienvenidos a otro vídeo el día de hoy vamos a ver cómo hacer cordones de soldadura con el electro revestido tengo aquí el transformador de ignición que nos sirvió en el primer vídeo del electro revestido para ver los movimientos las oscilaciones y las técnicas que vamos a usar al momento de hacer cordones con el electro revestido les recuerdo que los vídeos que estoy haciendo son vídeos de instrucción para poder hacer ejercicios no son vídeos propiamente dicho de soldadura son vídeos donde muestro los ejercicios que se pueden hacer para ir adquiriendo habilidad son los ejercicios que estoy haciendo yo y les aseguro que si lo siguen y practican constantemente van a conseguir rápidamente la habilidad necesaria para soldar bueno déjenme por favor mandar nada más un saludo uno solo a mónica torres de monterrey nuevo león méxico quien me pregunta acerca del electrodo 60 13 punta naranja ella me comenta que tiene de especial este electrodo 60 13 punto naranja bueno lo que tiene especial es que es un electrodo muy dúctil es un electrodo de encendido rápido esto significa que cuando nos acercamos a la pieza el electrodo enciende rápidamente y si por acaso mientras estamos haciendo el cordón de soldadura llegáramos a perder el arco regresando ligeramente podemos recuperarlo rápidamente esencialmente esas son sus características se utiliza sobre todo la parte de punteo o de soldado de piezas delgadas de materiales delgados bueno pues dicho esto amigos vamos a ver el vídeo acompáñenme como siempre si ya se suscribió en el canal muchas gracias si aún no están suscritos suscríbanse muchas personas recomiendan utilizar material de desperdicio para hacer pruebas de soldadura yo no lo recomiendo porque perdemos control de lo que estamos haciendo perdemos repetibilidad perdemos una serie de cosas que nos pueden ayudar a avanzar más rápidamente al momento de hacer nuestras pruebas yo prefiero comprar material material de primera material que se utilizaría para hacer cualquier trabajo normal o profesional cortarlo a una medida suficiente ahora vamos a ver las medidas y tener más control de lo que estoy haciendo a través de ese material entonces desde mi punto de vista es mejor utilizar material de línea y tener todo bajo control para estas pruebas yo utilicé un material que se llama solera aquí en méxico se le conoce como solera esta solera es de un grueso de tres 16 de pulgada y es de un ancho de dos y media pulgadas y después corto tramitos de dos pulgadas para mí resultó la medida ideal para poder hacer mis pruebas porque no es un cordón demasiado largo y tampoco es un cordón demasiado corto es una medida perfecta para poder hacer las primeras pruebas les recuerdo que estos son sólo ejercicios para adquirir habilidad por tanto podría faltar fusión podría faltar penetración etcétera lo importante en este ejercicio es ver los movimientos que tenemos que seguir al momento de hacer el cordón de soldadura y tratar de irnos lo más derechos posibles eso es lo primero que tenemos que conseguir les voy a pedir un favor no hagan este ejercicio si no han hecho el ejercicio anterior del punteo es bien importante hacer primero el ejercicio del punteo porque eso nos va a dar habilidad para poder tener bajo control el arco para que el arco no se nos extinga o para que el arco no se nos extinga ya sea cuando bajamos demasiado o se nos pegue el electrodo o bien subamos demasiado sino mantenernos a una misma distancia pueden checar el vídeo en el canal terminen de hacer ese ejercicio dominen esa técnica y después pasen a este otro ejercicio para empezar a hacer los cordones de soldadura bueno para hacer estos cordones vamos a utilizar un electrodo 60 13 punta naranja de un octavo de grueso vamos a ver enseguida los movimientos que tenemos que hacer para poder hacer el cordón de soldadura la primera técnica que vamos a ver es conocida como técnica de arrastre es la técnica más sencilla para poder soldar y se trata simplemente de colocarnos en los ángulos adecuados los ángulos los pueden consultar en el vídeo que dice teoría básica punto de cordones por punteo nos colocamos en los ángulos adecuados y simplemente desplazamos el electrodo de izquierda a derecha hasta completar nuestro cordón obviamente tenemos que mantener la distancia entre la pieza y el electrodo conforme se va a ir consumiendo el electrodo vamos a irlo bajando esas técnicas las pueden ver en el otro vídeo y simplemente vamos a desplazarnos de izquierda a derecha siguiendo una línea recta bien vamos a hacerlo y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se le conoce como de media luna, que en realidad no sé por qué le llaman de media luna, técnicamente no se llama de media luna, se llama semicírculo, semicírculo o circular. Pero bueno, la mayor parte de las personas la conocen como de media luna y lo vamos a trabajar así, como de media luna. Yo lo llamo de luneta, que me gusta más el nombre por su forma que tiene. Bien, vi en varios videos de YouTube un error garrafal que no sé por qué se comete ese error y es que indican que el arco o el movimiento que se debe de hacer, considerando que avanzamos de izquierda a derecha. Repito, este no es el movimiento correcto. Hago la observación porque es muy común ver este movimiento. El movimiento que hacen es de regresar prácticamente. Comienzan aquí, hacen esto y vuelven a regresar para acá. Hacen esto y vuelven a regresar para acá. Esto es incorrecto. Les voy a explicar por qué es incorrecto. Resulta de que cuando nosotros aplicamos el punto de soldadura, este genera una hora alrededor de él. Es decir, toda esta parte de aquí está caliente. Y en esta sección de aquí, llevamos el charco de la soldadura. Cuando nosotros regresamos, si hacemos esto, lo que va a pasar o lo que podría pasar es que la escoria que deja el electrodo va a contaminar al punto precedente. La escoria va a quedar atrapada. Si logra notar, aquí tenemos líneas azules del material que está caliente y líneas rojas del material que está entrando a través del siguiente punto. Esto va a contaminar el cordón de soldadura. Entonces, esto no se debe de hacer. Yo lo he visto en muchos videos de YouTube que lo indican así y no es el movimiento correcto. Vamos a ver cuál es el movimiento correcto. El movimiento correcto que nosotros tenemos que seguir es siempre avanzando de izquierda a derecha. Entonces, lo que tenemos que hacer es comenzar aquí, bajar, regresar, bajar, regresar y así sucesivamente. Este es el movimiento correcto que tenemos que seguir. Porque de esa manera, lo que va a pasar es que la parte incandescente que ya está aquí, no va a ser tocada por el siguiente punto. El siguiente punto, si se dan cuenta, yo lo estoy haciendo hacia acá. Hablando siempre de izquierda a derecha, yo prácticamente siempre voy avanzando el charco de la soldadura. El baño de fusión siempre va por delante. Y no regreso hacia el área que ya está caliente. Obviamente, la soldadura, al momento de que se funde y crea el baño de fusión, se unen aquí y eso va formando las medias lunas. Tengan muy presente esto porque, repito, que se ha visto en muchos videos que lo hacen de la manera contraria. Siempre debe de ser avanzando el charco o el baño de fusión hacia adelante. Como pueden ver, aquí están las dos variantes de este tipo de cordón. Y es que, en este caso, yo inicié en esta parte de aquí. Y en este, yo inicié en esta parte de acá. El efecto es lo mismo. No tiene importancia si iniciamos del lado izquierdo, del lado derecho, o arriba o abajo. Lo importante es que la pancita del semicírculo o de la media luna vaya siempre hacia nuestra derecha. Nosotros estamos avanzando de izquierda a derecha y la pancita de la media luna debe estar siempre por delante de nosotros. Yo inicio aquí, entonces es así. Y si inicio de este lado, por ejemplo, inicio abajo, pues entonces es así. Otro motivo por el cual también es importante hacer el movimiento de la media luna en avance. Aquí vamos a avanzar de izquierda a derecha. Este va a ser mi avance. Es que cuando yo voy a iniciar el arco, que voy a encender el electrodo, normalmente lo que hacemos es esto. Raspamos, hasta que se genera el arco. Entonces cuando yo raspo, lo que estoy haciendo es ir hacia atrás. Entonces no tiene ningún sentido ir hacia atrás y después regresar para hacer este movimiento. Lo correcto es, bajo, porque estoy raspando mi electrodo, y vuelvo a subir del otro lado. Es decir, así. Vamos a hacerlo. Sería, rasgo mi electrodo y hago esto. Ahí estoy especialando los movimientos, obviamente. Lo voy a hacer un poco más corto para que se note mejor. Rasgo mi electrodo y en cuanto enciende, hago esto. Realmente, se tiene que mantener constante el arco. Como se dan cuenta, yo no estoy manteniendo constante el arco. Eso es falta de pulso, falta de habilidad, pero se consigue con práctica. Nuevamente. Si yo estuviera ya soldando Ahorita nada más estamos con el transformador de ignición Pero si yo estuviera ya soldando Se me hubiera cortado el arco Ahí cuando pierdo el arco Es porque me aleje demasiado Ahí cuando pierdo el arco Es porque me pegué demasiado Tengo que mantener el arco constante Y contemporáneamente Tengo que ir moviendo el electrón Obviamente es cuestión de práctica nada más Bueno vamos a ver como se hace Y ya está Ya está ¿Qué son los immersedes? Bien 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 Gracias. 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 Gracias.